¡Yeah! ¡Hola futboleros, hola futboleras! Vídeo nuevo para comentar el tercer partido de pretemporada del Club Deportivo Teruel. Iba a empatar a uno frente al filial del Valencia. Muy buenas sensaciones que dejó el conjunto turbolense en el campo de Pinilla. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros. ¡Adiós futboleros! ¡Suscríbete al canal!